La gerente de Fonbis Social Sol María Liñampana y el equipo técnico y social de la entidad realizaron en el corregimiento de Guaymaral, revalidación y georreferenciación de los potenciales beneficiarios del programa Construcción de Vivienda Nueva en Sitio Propio, que comprende la edificación de 50 casas. Este proyecto, que hace parte de Vivienda Social para el Campo del Gobierno Nacional, busca disminuir el déficit habitacional en la zona rural y favorecerá hogares de Aguas Blancas, Mariangola y Guaymaral. La funcionaria agregó además que para la Administración Municipal y el alcalde Melio Castro González era una prioridad porque las familias esperan esta oportunidad de tener una vivienda digna que les permita mejorar su calidad de vida. Además de esto, alentó a la comunidad a aportar la documentación e información requerida para que así el Ministerio, quien es el ente encargado de entregar los subsidios, determine quiénes serán los favorecidos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.